Bueno, Gustavo, se definió el rival para la siguiente ronda del perro. ¿Cómo ves el próximo compromiso? Bueno, creo que va a ser un partido muy duro. Ellos vienen de ganar su grupo. Creo que están muy bien. No han perdido. Así que bueno, va a ser un partido lindo. Ellos son los locales. Así que nada, ahora preparándonos para ir para Washington y que sea un buen partido y ojalá que podamos pasar. Tuvimos varios días de descanso, pero a pesar de todo eso, se ha trabajado y se ha entrenado todos los días. ¿Cómo ves el grupo para los 16 años? Bueno, bien. Hemos trabajado mucho. Tuvimos varios días para trabajar, para entrenar fuerte. No pensando en el rival porque no lo enteramos ahora. Pero sí trabajamos fuerte y nos sentimos muy bien. El grupo está muy unido. La victoria del otro día nos fortaleció mucho. Y nada, contento, contento por cómo llevamos el torneo. ¿Cómo llega Gustavo al próximo encuentro? Bien, la verdad que muy bien. Me estoy sintiendo cómodo. El otro día creo que también en el partido me sentí bien. Pudimos hacer un gran partido y en lo personal también, que lo estaba necesitando. Y bueno, llego muy bien. Con muchas ganas y con mucho entusiasmo para lo que viene también. ¿Cuál sería el objetivo grupal y cuál sería uno individual? Creo que el grupal sería llegar hasta lo más lejos posible. Nunca hay que ponerse, digamos, llegar hasta un lugar, sino ir hasta lo más lejos posible y soñar en grande, que creo que es importante, y pensar que se puede. Y individual, creo que va de la mano con lo grupal. Así que nada, ojalá que pueda convertir o asistir y poder ayudar a los compañeros para que podamos pasar de fase. Hasta este momento, ¿cómo te ha parecido el torneo? La verdad que me parece un torneo muy lindo. No nos podemos quejar porque nos han brindado todas las cosas para poder estar cómodos, para poder entrenar, para poder jugar. Es un torneo muy bueno que se hace internacionalmente. Así que nada, lo estamos enfrentando con esa mentalidad y con muchas ganas de seguir estando en el torneo. ¿Un último mensaje a la afición? Y a la afición, bueno, que crea, que confíe en nosotros, que estamos dejando todo para dejarlo a más atrás lo más alto posible y que vamos a seguir, que intentamos siempre representarlo de la mejor manera dentro de la cancha.